Estos signos del Zodíaco recibirán 10 millones a partir del 6 de octubre. El destino les prepara una gran sorpresa y, a partir del 6 de octubre, 10 millones cambiarán la vida de algunos signos del Zodíaco. En este vídeo revelaremos predicciones secretas sobre a quién recompensarán las estrellas con riquezas incalculables. ¿Le espera el éxito financiero? Suscríbete al canal para estar siempre al tanto de tu futuro astrológico y juntos resolveremos los misterios del destino. Primer signo de Libra A partir del 6 de octubre, las estrellas en el cielo se alinearán de tal manera que Libra, como por arte de magia, comenzará a atraer el éxito financiero. Tu vida lleva mucho tiempo preparada para este giro y ahora el universo no te defraudará. Una cantidad con la que nunca se atrevió a soñar, 10 millones, está a punto de estar en sus manos. En un futuro próximo, le llegarán oportunidades increíbles y cada una de ellas será como una puerta abierta al mundo del bienestar financiero. No se sorprenda si de repente recibe una llamada sobre un gran negocio o se entera de una inversión olvidada cuyo valor se ha disparado. El universo está decidido a brindarte no solo dinero, sino también nuevas perspectivas de crecimiento. Prepárate para el 6 de octubre, porque este será el comienzo de tu gran viaje financiero, y la cifra de 10 millones no será el límite para ti, sino solo el primer paso en el camino hacia logros aún mayores. Segundo signo Virgo Para Virgo, ha llegado el momento en que su arduo trabajo y su pedantería finalmente serán recompensados. A partir del 6 de octubre, los planetas te han preparado una auténtica sorpresa monetaria. 10 millones de dólares, que empezarán a ser atraídos a tu vida como por arte de magia. Tu atención al detalle y tu capacidad para hacer planes te han hecho durante mucho tiempo más fuerte de lo que crees, y ahora esa fuerza tendrá resultados materiales. Quizás esto suceda a través de una herencia inesperada o de la finalización exitosa de un proyecto a gran escala, pero el dinero fluirá a su vida de manera constante y segura. Cada paso que dé con cuidado y cálculo te llevará a este triunfo financiero. Prepárate para que estos 10 millones te abran las puertas a nuevas inversiones y proyectos que te ayudarán a multiplicar muchas veces este éxito. Tercer signo Scorpio Scorpio, ha llegado tu hora. A partir del 6 de octubre estarás en la cima de tu suerte financiera. Esas misteriosas corrientes de energía que siempre has sentido comenzarán a enviarte increíbles oportunidades financieras. Las estrellas están dispuestas a darte 10 millones, que literalmente transformarán tu vida. Puede experimentar el éxito empresarial, recibir ingresos inesperados o ganar una gran suma. Le espera un gran cambio y este dinero le ayudará no sólo a fortalecer su situación financiera, sino también a ganar confianza interior en sus capacidades. Esté atento a las señales que le envía el universo, porque se convertirán en guías para usted en el camino hacia la prosperidad. 10 millones no es sólo un número, sino un símbolo de tu energía, que está lista para manifestarse en el mundo material. Cuarto signo Sagitario Sagitario, prepárate para un ascenso increíble. A partir del 6 de octubre, el destino decide que te mereces 10 millones, que pronto estarán en tus manos. Su sed de aventuras y su capacidad para asumir riesgos le llevarán ahora al éxito financiero. El dinero puede llegar inesperadamente, a través de una inversión exitosa, ganancias o incluso un regalo inesperado de un viejo amigo. Estos 10 millones son sólo el comienzo de su viaje hacia una riqueza aún mayor. Una cantidad que al principio puede parecer abrumadora pronto se convertirá en el punto de partida de nuevas aventuras y oportunidades. Utilice su intuición y deseo de libertad para controlar este flujo de suerte. El dinero le traerá no sólo beneficios materiales, sino también la libertad por la que tanto lucha.